¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos, amigos de El Conecine. Yo soy Grodin, y aquí en mi canal FizzConecine, casualmente, te hablo internacional con El Conecine, también tus videojuegos y temas de opinión personal. Pues ante la compra de Fox por parte de Disney, al menos de los estudios cinematográficos, ya sabéis, 20th Century Fox, esto se veía venir. Pero bueno, Daniel RPK, mi gran amigo Daniel RPK, dice que oficialmente, por lo que oye, Gambito, esa película que lleva como 10 años intentando hacerse, está muerta. O sea, el Doctor Doom está muerto, X-Force no es oficialmente muerto, pero solo tiene dos meses para empezar a filmar, y eso no va a suceder. Así que no está sucediendo. No con Fox, de todos modos. Lo que no quiere decir que en unos meses, Ryan Reynolds hable con Kevin Feige y le dé cancha para hacer X-Force en solitario. Yo dije que Kevin Feige tomaría el control de los personajes de Eddie Fox y haría limpieza. Yo quiero ver película de X-Force por Ryan Reynolds, la quiero ver. La necesito. La necesito. Quiero ver a Estrella Rota y a los demás junto a Deadpool. Y yo creo que eso sí va a suceder, ¿eh? Pero que Kevin Feige haga limpieza me encanta. Silver Surfer, Kitty Pryde y el hombre múltiple de James Franco también están muertas. Yo quiero ver a Silver Surfer y a Galactus en el UCM. Y a estos personajes en el UCM, lo siento, te lo digo así de claro. Te lo digo así de claro. Me alegra de todo esto. Y además, por si alguien tiene alguna duda, los nuevos mutantes serán la última película del universo X-Men para Fox y Dark Fenix, la última que viene de la serie principal. Todo esto lo vamos a hablar en el directo de mañana de Twitch a las 5 de la tarde, hora Chile, 9 de la noche, hora España y calcular los demás horarios, ¿vale? Lo hablaremos largo entendido. Así que si queréis verlo en directo, seguidme por ahí para leer vuestros comentarios, que se me hace mucho más cómodo y más fácil. Aunque ese directo será resumido luego en lo que va a YouTube. Pero por favor, decirme, si estáis con Kevin Feige en que había que hacer limpieza, que era necesario, o si por lo contrario os da pena algunos de estos proyectos que iban a nacer fuera del UCM. Y comentármelo. Y joder, que bien vendría una limpieza en los futuros proyectos de Harley Quinn del DCI, ¿eh? Hombre múltiple, etc. ¿O no? Bueno... Ah, qué aburrido.